Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo masa guía para Monster Hunter Rise. El día de hoy compañeros cazadores, les presento un set 100% crítico para armas que no sean las de Nargacuga. Sirven para todas las armas de corte o de impacto que tengan por lo menos un espacio de nivel 2 en el arma. O sea, nos sirve para armas que no tengan espacios o que tengan espacio de nivel 1. A no ser que ustedes tengan un talismán mejor. Pero de igual forma, este set es como el template que se usa para set críticos. Aquí pueden ver, yo lo estoy usando con las duales de Magnamalo, que para mi son excelentes duales. También podrían ser unas duales de daño robo o de elemento, pero la idea es que tengan ese espacio de nivel 2. Obviamente todo va a depender de su amuleto. Luego tenemos el yelmo sinogre S, traje remobra S, brazal en la gombi S, elitro espío S, hakama dorado y un talismán que tiene 2 espacios. En ese caso, el talismán que yo usé es un talismán que tiene antiveneno nivel 3. Por lo tanto, me protege de cualquier ataque venenoso. Ya sea, por ejemplo, del Misutsune Apex, del Pukei Pukei o de cualquier otro que me quiera envenenar. Me protege del veneno y además le coloqué 2 gemas de ataque crítico o de ojo crítico. Entonces, ¿cómo va el set? El set tiene las siguientes habilidades. Ojo crítico nivel 6, potenciador crítico nivel 3, punto débil nivel 3, antiveneno nivel 3, geólogo nivel 3, para que cada vez que vayan a picar minerales o saquen huesos, saquen uno más y de esa forma tengan grandes cantidades para venderlo y tener dinero para comprar y mejorar equipo. Afilado rápido 3, esencial para todas las armas de corte, ya que afilamos de una al arma y no perdemos tiempo. Poder latente 2, ataque hielo y anti-drago. Por lo tanto, acá ustedes tienen la afinidad. Tenemos 30% de afinidad en ojo crítico. Tenemos 50% de afinidad si golpeamos el punto débil del enemigo. Y tenemos acá 20% más de afinidad cuando se activa poder latente. Por lo tanto, cuando se activa poder latente, ya tendríamos 100% de daño crítico. Obviamente esto puede mejorar un poquito más si llegamos a ojo crítico nivel 7. Y por eso es que va a depender del amuleto que ustedes tengan. Si ustedes tienen un amuleto de ojo crítico 3, ya les va a llegar de inmediato a 7 y podrían mejorar aún más el set. Pero estas son las piezas esenciales para cualquier set crítico que ustedes quieran armar. Obviamente va a depender del amuleto que tengan, qué habilidades le pueden colocar. En ese sentido, el amuleto con ojo crítico nivel 3 ya completarían el set y no tendrían de qué más preocuparse. Yo lamentablemente no tengo ningún amuleto de ojo crítico. Solamente tengo ojo crítico nivel 1. Si tuviera uno de nivel 2 o nivel 3, estaría feliz, pero no lo tengo. Pero para que lo vean, chiquillos, chiquillas, cazadoras, cazadores, estas son las piezas esenciales para armar cualquier set de daño crítico con armas que no tengan afinidad positiva. Obviamente si ustedes tienen un arma que tenga afinidad positiva, no van a necesitar tantos puntos de afinidad a través de las joyas y van a poder crear más fácil el set. Otra cosa, las duales de Magna Malo, yo las tengo aumentadas en ataque. Siempre aumento las armas en ataque para aumentar el daño, casi nunca lo hago en afinidad. Así que les recomiendo siempre subirlas en ataque. Bueno chicos, me despido, espero que les haya gustado este set críticos para armas que no son las de Nargacuga, puede ser las de Magna Malo, por ejemplo, cualquier otra que tenga afinidad cero o afinidad positiva. Y nos vemos en el siguiente video. Acá es MasamuneTV. Bye bye, que estén bien. Adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!